Nupcial es la pieza clave, nupcial es el punto de encuentro, es ese lugar único, exclusivo, una vez al año, tres días, una vez, nada más, pero es ese punto donde podemos tener ese vis-a-vis, donde los expositores tienen ese contacto directo con cientos de parejas de novios y les transmiten, les miran a los ojos, les cuentan, se hablan, comunican personalmente en directo a una cercanía de dos metros, un metro y medio, y es la única manera de llegar realmente a entenderse, a descubrir lo que unos buscan y los que los otros tienen o lo que ofrecen, es la única manera, podemos navegar en internet, rebuscar en páginas web, en facebook, podemos hacer mil aventuras navegando por internet, pero realmente lo que nos interesa, lo que sí que queremos, es tener ese vis-a-vis, o sea que a mí, la persona que nos va a organizar nuestra boda, que realmente me satisfaga, que me dé lo que yo estoy buscando y hacer posible que sea exclusivo, eso es Nupcial, en Nupcial tenemos más de 100 empresas esperando a más de mil parejas de novios, es el lugar, es el punto de encuentro.